damas y caballeros sean todos bienvenidos aquí en su página lucha libre seleconce aquí su servidor israel bala y que más rápidamente vamos a iniciar con todo lo que se vivió nada más nada menos en la arena toltecas estamos iniciando desde las primeras luchas de principio a fin ahí estamos viendo un espantapájaros y realmente está estos últimos días vaya estos últimos días hemos tenido grandes grandes sorpresas y ahora sí que quédense con nosotros para que bueno si no están enterados de todo lo que ha sucedido estos últimos días en la arena gdl en la arena toltecas en el mundo de la lucha libre tapatía de aquí de jalisco se van a enterar a continuación y pues bueno hoy por hoy vamos a iniciar con la primera lucha ahí estamos viendo como el mismo espantapájaros se está aplicando con este ya veo hacia el mismo rey dante y en esta ocasión como siempre nos está acompañando el buen host daniels y como iniciamos esta lucha mano a mano entre espantapájaros creo que va a ser una noche de venganza una gran noche donde veremos este mano mano entre rey dante y el espantapájaros se van a enfrentar mano a mano la gran lucha espectacular que para demostrar la discapacidad entre ellos claro que sí muy bonjos daniels ahora sí que apenas estamos iniciando apenas estamos arrancando y ven nomás como tan solo el mismo espantapájaros al parecer se encuentra un poco lastimado a la misma rodilla no pasa nada dice así es como continuar con las acciones se está buscando la manera de poder castigarlo ven nomás como tan solo le está metiendo presión hacia la pierna el mismo espantapájaros busca la manera de liberarse no la encuentra ahora sí que tiene la posición lo está dominando claramente le están preguntando que si se rinde o no se rinde y claramente esto no se puede finalizar así de rápido así de fácil jos daniels y ahí estamos viendo que lo está pasando de lado a lado en el centro del cuadrilátero y ahí estamos viendo cómo están iniciando con este juego de cuerdas y recordarles a todas las personas el título que están viendo en pantalla en su página de lucha libre selección se replante en contra cañonero y sobre dos y la ven la van a ver al final de este evento de lucha libre y así es como terminamos con la primera caída de esta noche vamos con la siguiente caída de esta noche ahí estamos viendo cómo tan solo lo acaba de engañar ven nomás ahora sí que el espantapájaros está tomando la ventaja en esta lucha hacia el mismo rey dante rey dante se acaba de descuidar como que tuvo la confianza teniendo en cuenta que su adversario es oponente y ahora sí me van jos daniels como lo está levantando y lo está lastimando a la rodilla estamos viendo cómo camina bastante tranquilo muy sereno el muchacho y lo lleva una vez más con esa dosis tan impresionante que estás viendo un saludo para no ver nande que nos está viendo carla silva también luz y cual que nos acompaña y fabiola hernande solís que nos ve en esta transmisión vemos como el espantapájaro lo tiene con ese medio cangrejo al mismo rey dante no lo suelta de la capacidad que está tratando de divagar en los movimientos desde rey dante ahí estamos viendo que una vez más los esto está tomando y lo saca del cuadrilátero ve como tan solo va a iniciar esta persecución abajo del cuadrilátero el público tan solo se está retirando que es lo que está sucediendo ahí lo está teniendo lo levanta le da ese raquetazo ve nomás qué bonito acaba de sonar y ahora sí que lo está paseando ahí estamos viendo a tortas lucho un saludo y una vez más el mismo espantapájaro se está subiendo al cuadrilátero el rey dante va a hacer lo mismo hace lo mismo está tratando de ingresar el cuadrilátero mientras tanto vemos cuidado tratando de golpear el mismo espantapájaro salimos realmente lo resorte entre las cuerdas inmediatamente vemos cómo lo lleva lo va a llevar con ese balance hacia la misma lucha o mira nomás está buscando una vez más las espaldas planas el mismo rey dante con ese contra de tres lo obtuvo lo obtuvo jos danielse ahí estamos viendo cómo se está llevando esta segunda caída este simi que está impartiendo justicia levanta los puños de rey dante en símbolo de victoria esta segunda caída y vamos a pasar claramente con la tercera caída la situación se acaba de emparejar ahí estamos viendo que lo acaban de sorprender con esas patadas voladoras está tomando impulso está pidiendo permiso y sale con ese top entre segunda y tercera ahora sí que el público se acaba de quedarse con el ojo cuadrado todavía jackson se acerca para para ver si se encuentra todo bien todo tranquilo afortunadamente nos está reportando que todo está bien y ahí estamos viendo cómo después de lo acontecido se están levantando una vez más y el primero en ponerse en pie es el mismo rey dante impresionante sobre los movimientos de lucha que más bien en capacidad vemos como el espantapájaros está tratando de incorporarse mientras tanto hoy tendremos un gran evento de lucha libre vemos con esa cabernaria está tratando de culminar el mismo espantapájaros no se lo esperaba rey dante se acaba de descuidar ahí estamos viendo cómo le está aplicando esa cabernaria al parecer se quiere rendir se rinde no se rinde qué es lo que está sucediendo se acaba de tranquilizar no entiendo si se cansó o qué es lo que sucedió pero estamos viendo cómo está reaccionando se acaba de zafar de esta gran de este gran castigo que acabamos de ver y ahora sí rey dante se está intentando levantar es el primero en hacerlo y va directamente a impactarlo con ese codazo hacia la toda la espalda del mismo espantapájaros continuar las acciones lo acaba de llevar con ese lazo se va directamente hacia él inicia el conteo solamente número uno de los espantapájaros reacciona muy bien está tratando de resistir a los movimientos de lucha este mano a mano tan trans sensacional vemos un rente rey dante está ganando el vuelo aéreo busca esa plancha recordando megane guerrero 1 2 y casi 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 esta lucha se está poniendo bastante interesante jos daniels y eso que estamos hablando que es la primera la primera lucha de esta noche grandes sorpresas que se van a venir aquí así que a todas las personas que nos están viendo ya se la saben ayúdanos a compartir a dejar su like y aquí ya se la saben que en lucha libre sale 11 se encuentran con lo mejor de lo mejor de guadalajara a sus alrededores y próximamente vamos a hablar de algo muy muy especial verdad jos daniels estamos hablando nada más y menos que estos últimos días estos últimos días han pasado cosas impresionantes en el mundo de la lucha aquí aquí en guadalajara y en tonalá y pues vaya a sus alrededores si vamos a ver cómo lo llega con esa lanza espía de una espantapaja lo acaba de arrollar al mismo rey dante y creo que sin un momento más hablaremos por lo sucedido en el mundo de la lucha libre en este fin de semana un terror de lucha libre y vamos a ver inmediatamente cómo el espantapaja está tratando de acribillar tratándolo llevar ahora sí con esa firma final hacia el rey dante acaba de impactar directamente la acaba de conocer la luna 12 13 ahí estamos viendo damas y caballeros a todas las personas que nos están viendo estamos viendo claramente como el espantapájaro se está llevando a la victoria de esta noche de esta primera caída de esa primera lucha perdón ahí estamos viendo como rey dante al parecer no está reaccionando después de lo acontecido y ahora sí estamos escuchando a la música se está preguntando si se encuentra viendo todo bien y ahí lo estamos viendo como un caballero le está dando la mano al mismo espantapájaro después de una gran lucha que acabamos de ver entre ellos el espantapájaro lo aplaude como se debe de ser así es como los aficionados parece que están tratando pues dar un respeto hacia estos luchadores iván fuente nos está acompañando olise domingo limón jorge vladimir hernández santillán también sabiendo manuel ortiz no está viendo el mismo halloween también un saludo un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo desde aquí desde guadalajara jalisco ya se la saben y bueno ahora sí vamos a pasar hacia la siguiente lucha pero antes de eso vamos con el cartel de la próxima no no próxima semana próxima dentro de 15 días sí creo que sí tendremos a lacra negra en contra guerrero universal tenemos también roberto paz y unen y ale romana en contra de abadón y último nagual lucha de encadenados vagabundo y gladys night tendremos opec black fénix bengali en contra lamperaje linterna verde y pequeño estar así es cosa años anteriormente como lo habíamos dicho domingo 15 de mayo arena toaltecas moctezuma 150 casinos las palmas tonalá jalisco homenaje a hugo cruz y roberto paz ahí está el número de contacto 33 30 26 15 95 general 100 incluye una cerveza niños 30 ahí está lo está vendiendo bastante barato como siempre ahora toaltecas está tirando como siempre la la casa por la ventana si creo que sí aquí nos está comentando jorge vladimir hernández santillano está bien transmisión armando ángel figueroa nos ven también en transmisión a través de lucha libre saludos y recuerden estamos transmitiendo totalmente en vivo todo lo sucedido del domingo pasó en la arena tonaltecas y aquí vemos el ingreso del mismo darco a la arena tonaltecas vamos a ver qué va a suceder en esta lucha mientras tanto a todos los aficionados que nos están viendo a través de esta transmisión recordarles que estamos a través del chat en vivo usted puede comentar desde que el lugar de la américa latina nos está viendo y aquí mandar su saludito y un especialmente viene el mismo vagabundo ahora llamado flama negra flama negra está ingresando como anteriormente le había dicho algún aficionado el mismo alberto enrique que es flama abundo la porra tóxica está de regreso una vez más aquí en la arena tonaltecas estos muchachos que alguna vez se llegaron de enamoradas y llegaron a enamorar de la lucha de aquí exactamente la arena tonalteca se están regresando después de mucho mucho tiempo y en actividad es bastante bonito saber esto que la misma arena se encuentra bastante bastante llena juzganes y aquí está ingresando uno de la ciudad de méxico arena cuacualco este luchador que ha sido nada más y menos uno de los protagonistas en lucha y ya me contraya veo el perro de guerra junior este luchador que mucho les gustaría ver contra negro navarro y hasta con el mismo macabre así es así es muy bonjos daniels nada más y menos también recordar que anteriormente habíamos visto una lucha espectacular en la arena roberto paz que estuvo participando el mismo perro de guerra junior y el mismo príncipe dragón y nada más y menos hay próximamente lo vamos a subir extensa al pendiente pero ve como tan solo estamos iniciando y al parecer se va a repetir se va a repetir las mismas acciones se va a aplicar esos llaveos está tratando de llevar con esos llaveos con ese movimiento palanca en el antebrazo mientras tanto una amnesia que está totalmente pues obstruido por el movimiento del perro de guerra junior acá recordar que este perro de guerra junior sabe manejar muy bien los estilos llave contra llaveo mientras tanto él sabe posar cuando mientras tanto está aplicando un llaveo el posa mientras las cámaras uno de luchadores que sabe manejar bien pues el de ese estilo de lucha libre ese estilo clásico clásico que ya está un poco olvidado vale hay muchos lugares en el cual no se está dando este estilo de lucha libre clásico incluso me está recordando como como no como no enamorarme cuando vi por primera vez a loco sandokan aplicando esas esas llaves este maestro de las llaves con este estilo a ras de lona si creo que si maestro de lucha libre muchísimos como se puede mencionar este perro de guerra junior es un gran maestro de lucha libre sabe llaveo contra llaveo que más un negro casa un negro navarro luchadores que saben manejar bien la lucha clásica en sus movimientos vemos ese medio cangrejo como está tratando de estripular hacia el mismo vagabundo no más como posa como posa ese perfil griego ahora sí hijos dan es que te acabas de volar la barda pero sí es muy cierto como está posando este muchacho nada más y menos estamos viendo como flama negra anteriormente conocido como vagabundo el vagabundo está sufriendo está está ahora sí que acaban de abrir la regadera está sudando mucho si decía está sudando mucho el mismo perro de guerra y una una de las movimientos de luchas que se habían perdido hace mucho tiempo esto se ve en el 24 camino o en la empresa mexicana de lucha libre creo que se ha perdido mucho este estilo de lucha libre bien mis ojos habían declarado y creo que ahora regresamos por esos tipos de ochentas en los años ochentas mientras como manejamos el estilo llave contra llaveo del perro de guerra junior bien nomás como tan solo lo está doblegando jose daniel le está metiendo presión tranquilamente tranquilo tranquilo a todas las personas que nos están viendo saluditos armando figueroa anteriormente ya lo vamos a saludar un saludo también tino cortez que nos está acompañando un saludo un fuerte abrazo y venga como tan solo lo está al parecer como no sé tú jose pero como que está jugando con él no no lo sé tú y bien nomás como está jugando con él el perro de guerra junior este hombre que con una tranquilidad está tratando manejar los estilos hacia el vagabundo por un momento buscaba el torniquete al vagabundo con esa variante trataba de estripular y mira nomás que ese medio cangrejo tratando de llevar los movimientos a otro estilo y esa ponce tan peculiar que hace el perro de guerra junior ahora sí que lo tiene claramente vagabundo se está retorciendo el dolor de estas llaves de estas variantes que le está aplicando ahora sí que está buscando de alguna otra manera poder liberarse se está levantando después de lo acontecido el perro de guerra junior les tira la mano y ahí está como caballeros se la acaba de tomar uno de luchadores que es mi ídolo el perro de guerra junior luchador independiente del estado de méxico que ha manejado en diferentes estilos de lucha libre arena nucalpan lo hemos visto también y no podía faltar en uno de los jóvenes que hizo el trayecto de la idol o rg arena nucalpan el mismo amnesia quiso trae en el grupo internacional de la nucalpan amnesia está rápidamente atacando hacia el mismo darco le está aplicando bastante presión anteriormente vimos cómo se quería levantar pero no ni siquiera le da oportunidad de eso se puede se vuelven a levantar una vez más ahora sí se están conociendo están aplicando sus conocimientos rápidamente darco busca atacar por la espalda pero no ahora sí que lo está llevando hasta la lona un saludo para public black junior ramírez también black finis que no está en la tradición lo lleva con ese determinado enganche vemos como el desliz del mismo amnesia hacia el mismo darco inmediatamente también está tratando y amnesia no se deja poder llegar claro que no contar corte y ramírez claro que no josan ya como la acaba de conectar con esa filomena ahora sí que lo está teniendo y rápidamente lo está pasando de cosa a costa ahí lo tiene va directamente impactándolo con ese con el celazo pasándolo al centro del cuadrilátero ahora qué es lo que hará este muchacho que dará amnesia para poder así castigar rendir al mismo darco un saludo para gabriel gonzález que nos están viendo nos ponen deditos de saludos amor y paz luis leonardo también dice saludos amigos saludos un fuerte abrazo desde aquí guadalajara jalisco ahí estamos viendo qué es lo que está pasando que está pasando se acaba de descuidar perro de guerra junior inicial contra 12 dice 2 ahora sí que estamos viendo cómo se está levantando una vez más las acciones arriba del cuadrilátero diferentes ángulos que estamos viendo acaban de chocar choque de mundos se están preparando qué es lo que vendrá a continuación a continuación vamos a ver espejo espejo tremendo raquetazo que lo que va a llevar chocan entre dos mundos inmediatamente apartados voladores equivocan los del grupo internacional de anujalpan vemos cómo se llevan ahora sí mira nomás o qué castigo entre las piernas me amó a mi lado y una de esas saludos a todo el equipo es lucha libres el 11 saludos saludos bobby black junior que nos está acompañando esta noche ya acabamos de ver cómo se acaba de llevar a cabo esta secuencia esta estrella ve como tan solo lo está llevando con ese medio cangrejo va directamente hacia las cuerdas lo está tomando busca la manera de derribarlo lo acaba de encontrar sí señor ahora sí que lo va a castigar lo está metiendo le está metiendo esta combinación y lo vas a sufrir si leonardo dice mil gracias por compartir aquí está comentando ana ana figaro está diciendo saludos desde perú a cara y ahora sí que nos están viendo de diferentes partes de aquí de no solamente la república mexicana es correcto también sergio estrada no está viendo luis ángel garza ramídez los tóxicos presentes en la arena en la arena transmisión vemos cómo conecta la filomena el mismo amnesia uno de los luchadores que estuvo el fin de semana en a roberto paz enfrentando a ray plata y también al menos fin y roberto ponce m saludos desde tijuana desde tijuana ven nomás como nos están acompañando pero qué es lo que pasa juzgan el trabajo el cuadrilátero lo acaban de impactar es el mismo flama negra a una de las sillas están jugando con él lo están paseando por las por los pasillos de la arena total tecas ahí estamos viendo cómo lo está castigando le está metiendo presión con su pie y el mismo simi quien estaba impartiendo justicia esta noche está contando para que continúe con esta lucha un dragon kit que nos está viendo javier también transmisión ahí lo lleva inmediatamente la persecución lo trata de estrellar con ese carro no entiendo qué está haciendo un carro más adelante nos van a comunicar que está haciendo un carro pues en la arena tonaltecas dentro de una arena un carro que está haciendo qué es lo que estará haciendo no lo sé pero ahí estamos viendo jugando con el público lo acaba de impactar hacia el filo el filo del cuadrilátero ahora sí me van jos daniel se viene lo bueno amnesia acaba de tomar una de las sillas y pues obviamente va a suceder algo siguen aunque así inmediatamente vemos ahora que va a suceder ha quedado tendido en el suelo una amnesia que está buscando el apoyo de los aficionados esta amnesia está enloquecido con esa silla y se la va a estrellar duramente ha escapado de ese sillazo del mismo amnesia ahí estamos viendo los daniel como lo acaba de impactar ve duramente como le acaba de soltar ese sillazo arriba el cuadrilátero va a continuar esta lucha sí señor amnesia estamos viendo cómo está siendo aclamado por el público está llegando desde muy lejos aquí a la zona tonaltecas para imponer respeto para imponer esa seguridad que está demostrando ante las entre las cámaras ahí estamos viendo como cambio de cámaras jos daniel y rápidamente una vez más lo acaba de impactar tremendo impacto que acaba de ser el sin sillazo no están comunicando que el mismo darco pues se encuentra muy mal se lo tuvieron que llevar vestidores y el mismo perro de guerra júnior se acaba de pues acaba de dar decir que él se retira de la lucha esto se convierte en un mano a mano entre el mismo amnesia y el mismo vagabundo y vemos cómo lo trata de castigar el mismo amnesia ahora sí hijos daniel estamos viendo como amnesia tiene la oportunidad de esta lucha inicia el conteo solamente 1 2 por parte de simi pero ve como este hombre este joven está jugando con el mismo vagabundo está jugando con el mismo vagabundo mientras tanto vamos a ver a qué va a pasar el nuevo vagabundo está totalmente derretido está cansado en sudando de sudor de gota esto se ha convertido en un mano a mano se ha estrellado se convierte en el esquinero vemos el mismo amnesia inmediatamente cómo está tratando de llevar con esas patadas el mismo darco se encuentra un poquito mal de tobillo el perro de guerra júnior para que no ser dos contra uno se acaba de tirar en esta lucha y se convierte en un mano a mano lo acabo de comentar otra vez ahí estamos viendo como amnesia está buscando la manera de cómo aflojarle la máscara y quiere ver el rostro de vagabundo qué es lo que querrá hacer no lo sabremos lo está pasando de costa a costa ahora sí ese juego de cuerdas la agilidad que se acarga amnesia ve cómo lo acaba de engañar lo acaba de engañar con ese golpe directamente en la cara vemos cómo amnesia está tratando de llevar al mismo vagabundo esquina a esquina de costa a costa vemos ese balance que lo lleva ahí le da el pase el mismo amnesia busca inmediatamente vemos el enganche que lo lleva a la lona se lleva la la emoción del aficionado el mismo amnesia está buscando estraboidamente con esa filomena no lo deja entrar y ingresar al mismo vagabundo y el artículo espectacular del mismo amnesia se llama la siña del dolor directamente la cabeza para el vagabundo se lo estrella la cabeza ese impacto impacto que le acaba de dar duramente con la de silla jos daniels lo está tomando una vez más lo está levantando al parecer ya lo va a culminar se está preparando dice se acabó y vamos a ver cómo lo lleva cuidado con la cabeza la si ya lo ha impactado factor 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 ahí estamos viendo cómo se acaba de caer encima de él inicia el control rápidamente 1 2 dice 3 y ahí estamos viendo sí claro que sí vamos a ver inmediatamente cómo amnesia ha terminado con esta segunda caída de esta noche vamos a escuchar no me gustó nada nada de nada hijo de su puta madre acabo de decir palabras en la cámara amnesia diciendo no me gustó no sé a qué referencia el mismo amnesia acaba de ser hacia esta lucha no yo tampoco no entendía yo tampoco no entendía a qué se refiere y creo que sí no sabíamos para qué se refería pero vamos con la tercera caída apartado lado al nuevo vagabundo saca de circulación amnesia listo para volar que tope se avienta el nuevo amnesia cuidado atención al público ahí estamos viendo cómo acaba de impactar duramente los luchadores están tendidos ahí cerca de los aficionados ahí estamos viendo cómo se están incorporando una vez más y estamos viendo cómo se están subiendo el cuadrilátero una vez más atención atención porque estamos viendo cómo rápidamente ya con esas patadas pero error equivocación es lo peor que pudo hacer el vagabundo está se está arrepintiendo de sus errores pero ve como tan solo me acabo de caer la boca como lo está sosteniendo con estas alas de ángel tremenda alas de ángel está castigando a uno está tratando de buscar la salida con ese movimiento lo trata de de llevar salón a rompe el movimiento del nuevo vagabundo amnesia se está tratando de de incorporar en esta lucha mientras tanto vamos a ver a dónde va a llevar a dónde va para este mano a mano lo ya con el requetazo duramente en el pecho para el mismo vagabundo este vagabundo se acaba de doblegar con el primer raquetazo que la acaba de soltar esperamos ver que se dé este duelo de raquetazos pero no ahí estamos viendo cómo lo está levantando y lo deposita en el centro del cuadrilátero con esas alas de hada ya estamos viendo cómo le lleva con esa estaca se está tomando altura está tomando altura jos daniel se está apuntando se prepara analiza con esa plancha y lo recibe duramente el mismo vagabundo inicial contra 12 dice 3 y eso más así es como termina esta tercera caída del mismo amnesia así terminó el mismo vagabundo mano a mano ya mis ya mis dice saludos muchachos salud salud un fuerte abrazo que nos está acompañando esta noche y pues ahora sí que vamos a ver si hay algunas palabras algunas entrevistas verdad más adelante tendremos más entrevistas vamos a ver inmediatamente también a una persona que nos está viendo súper mecánica también está viendo vemos como la amnesia se sienta a gusto tranquilito yo no me cansé respiro relajado creo que mano mano de vagabundo le trajo refrescante pero vamos a pasar lo siguiente de esta noche esto lo que sucedió en la arena guajara quemaban una de las playeras y el logotipo de nueva generación de la arena tonaltecas nueva generación de lucha libre quemaba la playera de atén de la arena tonaltecas esto es impresionante jos daniels es algo que se está viviendo en estos últimos días es lo que acabamos de presenciar como arena tonaltecas acaba de invadir acaba de invadir arena gdl ngll para ser exacto atacando directamente hacia esta empresa y así es como ngll está respondiendo en compañía de rayman de rube santana aero stream stream fly de la puerquiza extrema rey plata estos puercos en big destructor big destroyer big desenterrador y big decapitador sí claro que sí esto fue lo que sucedió en la arena guajara nueva generación de lucha libre esperemos que no vaya a caer cenizas después de lo sucedido en la guajara en mientras tanto un aero aero extreme y rey plata que se van a presentar esta noche en un cartel de las mantecas vamos a ver cómo el público recibe a luchadores de la nueva generación de lucha libre ven nomás cómo está llegando este coach de la arena tonaltecas willy banderas está ingresando al cuadrilátero al lugar y ve cómo está ingresando apolo estrada jr este apolo estrada jr perteneciente al grupo de los reyes del norte con el mismo gris están jr y lo hoy conocido cual un arte fly billy johns señores billy johns ya ya no me acordaba ni siquiera ni siquiera me acordaba de ese nombre sí 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 y así es como comenzamos esta lucha estilo strong style entre esta triple amenaza apolo estrada jr la feliz y willy banderas super mechanic jr no está viendo nena velasque también vemos cómo lo lleva ahí lo choquen entre el mundo lo lleva con espaldas planas uno balance cuidadito hurra carrana de la feneis hacia guilanderas ahí estamos viendo como apolo estrada jr está respondiendo bastante bien estamos viendo tremenda combinación puente olímpico ahora sí que estos hombres se acaban de poner de acuerdo uno a uno ahora sí muy buenos daniel como julio banderas está yendo directamente hacia black fénix pero por la estrada jr está tomando la ventaja está tomando la delantera en esta lucha ahí estamos viendo como black fénix acaba de llegar con ese estilo de puente olímpico ahora sí que willy banderas estos muchachos se acaban de levantar una vez más después de lo acontecido como que se están poniendo de acuerdo qué es lo que está sucediendo se toman las manos porque no van directamente con ese salto salto con estas patadas en todo el pecho ahora sí público mi gente atención a por la estrada salta con ese estilo de planchita pasa por encima de él te está tomando un poco de velocidad porque no lo acaba de impactar directamente brutal que lo estamos viendo número uno número dos pero nada porque black fénix acaba de ingresar justo a tiempo para poder interrumpir ese conteo aquí tenemos malditos al azar que no está bien transmisión vemos como black fénix trata de bloquear los movimientos de apollo strad jr no encontró al mismo black fénix vamos a llegar con ese enganche de la lona el mismo black fénix a uno de luchadores apollo strad jr que fue perteneciente a su movimiento el triple de consejo de lucha libre búscale tremendo tijerazo tremendas pinzas que lleva por el strad jr hacia el filo del cual atro mientras tanto black fénix juego de cuerdas tremendo tambaleo veamos cómo por eso la ayuda está escapando y lo lleva ahí entre más cuerdas a banderas no lo engaña paranderas y banderas patadas en cascada esa bandera se está respondiendo muy pero muy bien como siempre está mostrando de dónde viene de qué está hecho este joven coach ahí estamos viendo cómo lo acaba de engañar va directamente a costa a costa ve como tan solo está pasando por encima de él lo llega con sus patadas de canguro ahora sí 619 619 y está tomando altura porque no sale con esas patadas voladoras que patadas voladoras del mismo banderas inmediatamente busca torniquete el mismo paulo strad jr estilo de bomberos trata de chocar un poquito de lo que se equivocó también aportar ayuda se resiste los movimientos de banderas y reacción sobre esta lucha que estamos viendo patadita de blanca que la lleva ahí aportada vemos cómo lo lleva con suplex alemán suplex que la acaba de aplicar jos daniels ahí estamos viendo cómo va directamente está iniciando el conteo número uno número dos pero ahí estamos viendo cómo black fénix acaba de ingresar justo justo a tiempo lo está levantando con es levantando con ese estilo de bomberos lo lleva directamente ahí está iniciando uno dos pero nada porque ya con esas estacas interrumpiendo ese conteo ese brinquito de huele banderas un hombre muy astuto está trayendo una vez más trayendo ese sentonazo su firma final así ha terminado con muchos oponentes lo va a terminar lo va a terminar y así lo termina este apolo strada que está metiendo las manos en donde no deberá que meterlas está metiéndose en esta lucha en esta triple amenaza ahora sí que se están impartiendo raquetazos toma pásalo toma pásalo no me quedo sin las ganas te raqueteo aquí dice perla aro saludos desde monterrey vemos cómo lo busca ese raquetazo una dos y tres toma y daca toma y daca entre ambos creo que se están renegando derrumban al mino black fénix lo acaban de derrumbar fácilmente se están poniendo como que de acuerdo estos dos hombres ahora sí me van jos daniels se viene lo bueno se están dando este enfrentamiento lo acaba de sacar el cuadrilátero está aplaudiendo porque no va hacia las cuerdas está tomando impulso pero por estar juniors ingresó rápidamente para evadir eso y evitar eso y evitó filomena que lo conecta black fénix al mino por la estrada juniors va a volar y vuela con ese amor wow salto por la tercera cuerda ahí estamos viendo como para la estrada juniors también se una a la fiesta con ese estilo de top entre segunda y tercera va directamente hacia esos luchadores a la tremenda carambola que hemos visto a poder traigo se está refrescando un poquito después de lo sucedido creo que antes de caído cuerpos en esta lucha dos jóvenes se encuentra de posar que es muy añejo que es el mismo a paul estrada juniors vemos como plaza juniors está incorporando están regresando a los enlornados de esta lucha vamos a ver qué va a suceder vemos como lo lleva con estilo bombero se percata willy banderas lo va a llevar hacia ahí en el esquinero y así está a punto de terminar el mismo black fénix de polo estrada juniors estamos viendo como acaba de aplaudir está tomando altura willy banderas black fénix lo acaba de atacar lo está destanteando los desbalanceó ahora sí estilo de casita número uno número dos número tres ahí lo tienes con daniels y así es como termina paola talofa dice saludos también uli domingas también saludos y a polo estrada juniors que ha ganado esta noche en la arena tonaltecas así hacia willy banderas y hacia el mismo black fénix de regreso a guadalajara uno de los pertenecientes de la arena nucalpan este hombre de la arena nucalpan que claramente lo hemos visto en diferentes arenas está llegando aquí a la arena tonaltecas vamos a escuchar tiene algunas palabras que compartir que la gente que te apoya es una barrera y la gente siempre va a apoyar al luchador local quiero un mano a mano y la gente que te apoya es una barrera el contras tuya apoya a salió a mi himno guadalajara a enfrentar cabrones como tú por eso vieja po Antes que nada, les agradecemos que estamos en el vaso de tonalidad. Te aseguro que lo que fue el resultado hoy fue paz y gran suerte. Este cabrón intervinió en el resultado que yo quería. Así que, bro, yo te conozco, sé que es un luchador recio. Aquí la gente sale y yo tengo porque... ¡Vamos, hermano, hermano, tú y yo, cabrón! Así que, si la gente lo quiere, yo también lo espero. Una lucha, hermano, hermano, te quiero, güey. Todo por todo, lucha extrema. ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! ¡Noche de retos! ¡A señor Bandera, señor Apolo Estrada Jr. Se están reingresando a los elonados. Vamos a ver una revancha entre ellos. Los aficionados quieren, Willy Banderas, entre Apolo Estrada Jr. Creo que aquí Apolo Estrada Jr. está totalmente de acuerdo con Banderas. Y oye, oye, ¿a dónde va Apolo Estrada Jr.? ¿Qué pasa con este hombre? Está llegando muy fuerte, está llenando muy risa, pero ahora sí que se retira. Tan solo se queda con la victoria. Oye, oye, te tengo una sorpresa, nada más y menos. Estamos a punto de llegar a las luchas cabelleras de extremas, nada más y menos, Israel Bala. Claro que sí, estamos a casi, casi nada. Pero ahora sí, mi buen Jost Daniels, vamos a pasar con las entrevistas. ¿Qué pasa con este hombre? ¿Qué pasa con la amnesia? ¿Qué más llegando a la arena tonalteca? ¿Y qué más? Pues te das cuenta que uno de los luchadores ya no puede seguir y te encuentras con el mismo vagabundo, ¿no? Mano a mano. Así es. Yo pensaba que me encontraba con uno de los mejores elementos de la arena tonalteca. Pero ahora se dio cuenta la gente que cuando viene gente de fuera no están 100% preparados para enfrentarse a un luchador 100% preparado, que está preparando cada día más en la Ciudad de México. Y aquí están los resultados. Amnesia salió vacante, el loco más activo. Oye, vimos esta semana muy larga para ustedes. Entonces, ¿qué más? En la arena Roberto Paz, Rey Plata, Heroes Free, ¿no? Que se enfrentaban a hacer hoy también justo con tu compañero. Así es. En la arena Roberto Paz, creo que la gente salió contenta, salió feliz porque dimos una gran lucha. Nos premiaron con dinero. Esperaba dar una lucha así hoy, pero finalmente pues no se dio y hicimos lo que pudimos hacer. Así es mi amigo. Oye, ¿qué más? Creo que has estado viendo muchas oportunidades por parte de Amnesia, buscar las oportunidades. Y en la lucha libre hay sacrificios, ¿no? Y te estamos viendo en la arena Nucalpa, ¿no? A try out. Así es. Hicimos el try out. No pasamos a la final, pero nos quedamos en la empresa. Creo que para Amnesia vienen muchas cosas en la lucha libre. Como Amnesia en el estilo hardcore, que es lo que realmente me fascina. Lucha extrema. Oye, te veremos con muchos luchadores que muchos avisionados les gustaría ver. Y que más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Guadajara. Y pues veremos verte una vez más de regreso. No, muchas gracias a ustedes. Y ya saben, recuerden, los hermanos más activos y el loco más activo. Esta noche nos vemos con todos con Espantapájaros, directamente de Nuevo Laredos. Hoy se presenta aquí en la arena Donaltecas. Dí que más, tuvimos un muy mano a mano sensacional con el público. Parece que sale contento contigo, ¿no? Pues mira, ya vieron que en la lucha que nos pongan, pues sacamos el jale, como decimos allá en el norte. Yo una cosa les voy a decir a todos, en donde me programen, yo voy a estar y voy a dar el 100%. Esta semana fue muy difícil. Empezaron a salir varios luchas por el Festival del Día del Niño, pero bueno. Entonces, parte B es trabajo y aparte mucha gente creí que no me conocía. Cuando salí en las cintitas, wow, tronó la gente, me conoce. Me conoce también el canal, de ustedes. O sea, qué más puedo pedir. Oye, qué más, un espantapájaro que hemos visto que ha llegado para quedarse en Guadalajara, en diferentes arenas de la ciudad. Y ahora, pues, la ciudad se encuentra en guerra. Creo que, no sé en qué bandera te encuentras tú, porque sabemos que hay en guerra, ¿no? En diferentes empresas, ¿no? Mira, yo no tengo la camisa de nadie, de ninguna empresa. O sea, yo soy un mercenario. A mí, donde me paguen, yo voy a estar. A mí no me interesa ponerme la bandera de Arenas con Altecas. Tampoco me interesa ponerme la bandera de la nueva generación de lucha libre, ni de la TRL. A mí, páguenme y yo voy y represento a cualquier empresa. Y no hay ningún problema. Oye, todavía queda pendiente, ¿no? Aquí arriba con el nuevo Black Hat, pues, parece que se va y regresa y otra vez. Y parece que no ha regresado para una lucha pendiente contigo, ¿no? Ese enaquete de dos pesos, la verdad, me da hueva. Me da mucha hueva. De hecho, esa lucha se iba a hacer en marzo, pero no llegó a la forma de contrato. Y luego empezó a poner peros. Altecas me metió a su esposa y... Al fin, al final de cuentas no firmó. Ahorita, pues, la verdad, sinceramente, para mí es una equis. Es una equis, pero, pues, al igual, sin llorar, pues, aquí estamos a la hora. Pues, mira, gracias. Hacemos dos palabras, espantapagro y qué más. Pues, ignota el pendiente del espantapagro porque, pues, te amas a este deporte, amor y pasión y dedicación a lucha libre, ¿no? Claro, claro, la... Ahorita ya mi familia, pues, está un poquito... Le está gustando todo este desmadre de lucha libre a esta mi esposa que tal vez no puedes enfocarme, pero si quieres me enfoco la vida. ¿Allá enfócalme? Allá está. Vieja, a la vuelta, saluda a la cámara, te van a enfocar. Ven, 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 acércate. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven ¿Cómo te sientes? Que sea luchador y que esté dedicado a este deporte. Es un deporte de contacto peligroso. Estoy orgullosa de él. Y es mi rey. Hace mucho tiempo que lo veíamos, que venía de Nuevo Laredos hacia Guadajara, se volvió a regresar y ahora vemos que se ha quedado aquí. El amor, nada más así, ¿no? Ya se quedó. Ya se quedó para siempre, ¿verdad? Ya es totalmente de Guadajara. Ya soy feliz. Muchas gracias por su espacio. Estoy bien preparado por los retos. Cualquier cosa, aquí está mi representante. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. 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 Juanito. Gracias. La camioneta. Lo acaban de llevar ahí con ese tremendo golpe. Mientras tanto, mientras tanto, adentro del cuadrilátero, adentro de la arena, mejor dicho, estamos viendo cómo está intentando buscar algún otro objeto para poder utilizarlo en contra de Golden Fly. Sí, creo que sí, tenemos diferentes imágenes, diferentes ángulos, recordarles que estamos en diferentes cámaras en esta transmisión. Estamos transmitiendo todo lo sucedido en la arena tonalteca. Mientras tanto, vemos cómo el mismo Lonate Extreme está rozando la frente del mismo Pequeño Star. Ese Pequeño Star está siendo castigado, están haciendo que salga ese líquido rojizo, no basta con eso, lo acaba de impactar hacia esa silla, lo están defendiendo los aficionados. Le dice, detente, detente, pero no, Lunate Extreme le da igual, él sigue, él sigue con esta lucha extrema. Oye, oye, está tratando de abrirles heridas en la cabeza, el mismo Pequeño Star ha quedado totalmente lastimado. Mientras tanto, vamos a lo sucedido, arriba del Coelantro, vemos cómo lo va a llevar ahí. Cuidado, cuidado, brutalmente lo acaba de impactar, José Daniels. Esto es impresionante, cómo tan solo esto se está saliendo de control. Pero ahí estamos viendo cómo un carro se está haciendo presente adentro de la arena tonalteca. Ya nos acaban de informar que ese carro va a ser utilizado en las luchas extremas. ¡Cómo le están estrellando! El amigo de la espalda, amigo Golden Fly, le están abriendo la frente. Es el líquido de la cabeza. ¡Qué sanguinario lo que estamos viendo! Y en las calles de Tonalá también. Ahora sí, me quedo, me quedo sin palabras, José Daniels. Está llegando hacia los puestos de los tacos. Los taqueros ni siquiera saben qué hacer o qué no hacer. Si llamar a la policía, si echarles agua. Pero así que tan solo deciden no meterse, lo acaban de impactar hacia la misma cortina de un local. Y si, ahí vemos un pequeño star totalmente lastimado en las calles de Tonalá. Vemos, mientras tanto, dentro de la arena, qué está pasando, sucediendo. Ahí lo lleva hacia las lámparas. El mismo Beck Jr. al mismo Golden Fly. Espadas planas, uno, dos. Creo que Beck Jr. le dice, permíteme, quiero gozar un poquito más de este juego de lucha libre. O Beck Jr. le está dando un poco de tiempo hacia el mismo Golden Fly. Ahí estamos viendo cómo se encuentra abajo del cuadrilátero. Pero ahora sí que Lunate Extreme acaba de ingresar ya después de lo sucedido con el mismo pequeño star. Pequeño star, lamentablemente, fue masacrado por las calles de la arena tonaltecas. Ahora sí que van directamente hacia Golden Fly. Aquí mandamos saludos para Jan Pérez, Torta Lucho, saludos. Manda las fotos. No Hernández, saludos. Enoez dice, eres el mejor tío pequeño star. Alejandro Santillán, María Sandoval, saludos. Y arriba los técnicos. Y vemos la lucha sanguinaria que estamos viendo en esta lucha. Esto es brutalmente, José Daniels. Esto me queda, me quedo sin palabras. Literal, estamos viendo cómo lo están haciendo sufrir. Cómo le están abriendo la frente. Y no solamente la frente, también los brazos le están rasgando. Ahora sí que son fuertes imágenes. No basta con esto, muerde la lámpara. Esto claramente, damas y caballeros, no lo hagan en casa. Porque Lunate Extreme, ahora sí que su desayuno son lámparas con leche. Sí, el dolor, el Lunate Extreme, uno de luchadores que han sido parte de la Zona 23. La gran experiencia del Team Match. Vemos cómo lo sigue ahí llevando entre los mismos pasillos de la arena. Lo va a tratar de destrellar Golden Fly hacia ese extremo. Cuidado. ¡Vemos cómo se lleva! ¡Wow! ¡Wow! Ve cómo tan solo lo acaba de llevar. Eso no basta. Ahí estamos viendo cómo lo está llevando con esas lámparas. Lo acaba de impactar. Acaba de agarrar una. ¿Por qué no la siguiente? Sí, sí, lo sigue estrellando. Está tratando de estrangular ahí en el cuello. Está estrangulando el cuello. El mismo Lunate Extreme hacia el mismo Golden Fly. Y vemos cómo lo llega con esa patada. Mientras tanto, estamos viendo lo requerido. ¡Obec Jr., uno de los porros nueva generación! Ahí estamos viendo cómo Golden Fly está pidiendo clemencia. Está pidiendo piedad ante estos adversarios. Lo están pasando de lado a lado. Ahora sí, Obec Jr. Lo recibe con esa patada blanca. Ve nada más cómo llega con esas tijeras. Contraataque que estamos viendo por parte de Golden Fly. Ahora sí, damas y caballeros. Esto es impresionante. Cómo se está recuperando después de lo sucedido. Toma ese pedazo de lo que sea que llevaba vidrios. Y se lo acaba de impactar. Y ahora sí, que no se caga con las manos vacías. Claro que no. Está tomando esa lámpara y se le está impactando en la frente. Y ahora sí que está buscando algo. Porque esta lucha va a continuar. Un saludo para Alex Gann que nos está viendo. El nuevo Golden Fly. Ese picudo acaba de utilizar como un picayelos en la cabeza del Lunatic Fly. Del Lunatic Extreme. Y vamos a ver cómo lo estrella con esa lámpara. ¡Golden Fly lo está estrellando! ¡Cómo lo sigue castigando ahí! Está golpeándolo bruscamente. Está tomando de lo que quedó de lámpara. Para poder así meterle, meterle presión. Joss Daniels le está abriendo la frente. Ahora sí que estamos viendo cómo está contraatacando. Después de lo sucedido. Porque nada más, nada menos. Estamos viendo un Golden Fly. Tanto un Golden Fly como un pequeño Star. Muy, muy lastimados. Estamos viendo cómo ya tienen bastantes manchas. Pero ahora sí que les está tocando a estos muchachos. Afuera del cuadrilátero. Afuera de la arena. Ahí el público. ¡El Uber! No sé qué es lo que está sucediendo. Él se queda sin palabras. Esa minivanca ha sido castigado por el mino Ben Junior. Vemos cómo la sangre se está llenando. Todas las paredes de la calle. Avenida Tonalteca. Vemos cómo lo está tratando de castigar ahí. Ahí contra el poste. Lo va a estrellar con malas intenciones ahí. ¡Cuidado! Impresionante lo que estamos viendo. Ahora sí que el camarógrafo está caminando con mucho, con mucho cuidado. No vaya a pasar algo malo. El público también se sale de la arena. Ahí estamos viendo a José Mateos. Lo está impactando una vez más. No sé qué es lo que quiere hacer pequeño Star. Tan solo quiere venganza. Y lo acaba de llevar impactándola desde ese portón. Oye qué castigos. Vemos mucho derrame de ese líquido rojo. Están derramando tanto líquido. Mientras tanto vemos cómo se castiga. Cuidado con la bocina. Han tumbado esa bocina. Ahí donde los anunciadores. Anuncian a los luchadores desde los presentadores. Estamos viendo cómo se está regresando. Después de darle toda esta vuelta. Como que le dijo. No conoces Tonatecas. No conoces Tonalá. Pues ven. Te voy a dar una pequeña vuelta. Pero eso sí. Que te humille. Es parte de la vuelta. Sí, sí. Vamos a ver qué va a suceder. Mientras tanto. Vemos cómo lo lleva ahí. El mismo lunático. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Canadian Destroyer! ¡Canadian Destroyer! Impresionante. Con una. Con un. Un toque especial. Unas lámparas ahí. ¿Por qué no? Inicia el conteo. Uno, dos. Dice tres. Ahí estamos viendo cómo. El mismo Golden Fly está festejando. Se acaba de impactar. Pero ahora sí que acaba de ingresar. A defenderlo. Acaba de impactar con ese golpe. Y Pequeño Star. No quiere defender a Golden Fly. Oye, vemos cómo al mismo Ben Junior. Lo lleva ahí al mismo Pequeño Star. Le está rompiendo. Esa camiseta que le queda a Juanito. Vamos a ver ahora sí. Qué masacre la que estamos viendo. Ahora sí. Vamos a ver cómo Ben Junior. Se va a lanzar por encima de todo. ¡Altura! ¡Altura! ¡Te corta, corta! Ve cómo acaba de caer. Así es como lo está sepultando. Hacia su derrota. Número uno. Número dos. Número tres. Ahí estamos viendo, José Daniels. Cómo esta lucha está llegando a su final. Y ha salvado a su cabellera. Los aficionados están tratando de llevar ese carro más cerca del cuadrilátero. Y ahora va a ser Lunatic Extreme en contra. En contra de Pequeño Star. Oye, Ben Junior se tiene que retirar. Salvó su cabellera. Ahora tiene que ser un mano a mano entre Lunatic Extreme y el mismo Pequeño Star. Juanito. Juanito. El mismo Juanito. Pero ve cómo tan solo está preparando la cama de la muerte. El auto de la muerte. Está preparando. Está posicionando a las lámparas. Ahora sí que necesita que le echen la mano. Lunatic Extreme. Una vez más intentando subirse al cuadrilátero. Esto no lo entiendo bastante bien, José Daniels. Pero ahora sí que la lucha está continuando. Oye, corre por las venas. La sangre. Pues nada más y menos de estos luchadores. Su padre ha sido uno de los mejores luchadores. Recordar pues al Porro. Obed. Y también a Héctor Porro. Creo que fue uno de los mejores en la Zona 23 en lucha extrema de calidad. Vemos cómo llevan ahí. Se fue al cuadrilátero. Al mismo pequeño estar. Mientras tanto. Desde otra cámara. Vemos cómo Lunatic Extreme. Está tratando de llevarlo. Ahí. Hacia arriba el esquinero. Mientras tanto. Este luchador de experiencia. Lunatic Extreme. No sé a dónde lo quiere llevar. Creo que no sé si lo quiere tambalear hacia ese automóvil. Sigue golpeando duramente. Hacia la frente. Lunatic Extreme. Cuidado. 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 Oh. Ahora sí que lo acaba de llevar hacia la cajuela. Se está preparando. Juanito. Oye. Sale pero se acaba de equivocar. Se acaba de equivocar el mismo Juanito. Pequeño estar. Ha quedado la pura trampa. Pequeño estar ha quedado en una de las trampas de los Porro Nueva Generación. Y creo que aquí va a quedar. Esa lucha. Cuidado. Ahora sí hijos Daniels. Estamos viendo. Uno. Dos. Tres. Número tres. Ese auto acaba de quedar totalmente desfigurado después de esta lucha. El público se queda con el ojo cuadrado. Ahora sí. Estamos viendo una lucha inolvidable en este 2022. En este 2022. Lucha libre aquí en Tonaltecas. Lucha totalmente extrema por parte de estos hombres. Que vienen desde lejos para imponer respeto. Y demostrarles la verdadera lucha extrema. Oye. Esta noche el mismo Lunati Extreme se ha llevado a la cabellera del mismo pequeño stand. Inmediatamente van a subir los peluqueros. Está listo para subir los peluqueros. El anunciador. Creo que uno de los aficionados que ha ingresado a regalarle una fotografía a uno de los fans de Lunati Extreme. Ahí. Posando ante las cámaras de lucha libre. Selejonce. Estamos viendo como este joven. Este niño. Es uno de sus ídolos. Le acaba de regalar algo. El público lo está recibiendo muy pero muy bien. Una foto. Una foto totalmente especial para Lunati Extreme. Aquí tenemos Pablo López. Saludos. Noé Hernández. Saludos. Jorge Vladamir Hernández Santillán que nos acompaña en transmisión. También nos está viendo. Esperemos que se encuentren en buenas condiciones. Pequeño está después de lo sucedido. Y vamos inmediatamente a que el público está tratando pues de aventar dinero. Dando a entender que esta lucha fue de calidad. Estamos viendo algo como el estilo del desgueciadero Zona 23. Un estilo que es solamente de allá. Josanias. Hay que dejarlo en claro que estos hombres de la Zona 23 siempre, siempre son brutales. Pero vamos a escuchar. Hola. ¿Qué es la música? Aquí está. Ya. Eh. Eh. A ver. Buenas noches. A ver las tomatecas. Una vez más. Llegamos. Hicimos lo que quisimos, Blanco. ¿Y sabes qué? Esta noche. es de reconocerse que de tantas veces que nos hemos dado la madre tienes huevos cabrón y también es de reconocer aquel cabrón del Juanito que para ser tan pronto de edad y para pensar apenas a luchar se está rompiendo la madre con los grandes felicidades cabrón felicidades para mí es un placer después de llegar a la zona 23 y rompernos la madre en un año de stream enfrentarme a ti y que esta gente por allá se vaya por esta pero ¿sabes qué? yo no voy a terminar hasta que el señor viniera se quede fin por allá y buenito la reja se debe de estar en el resto ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Vemos ahora si, ahora si ha llegado pues a cumplir, tiene que cumplir Pequeño Star, después de los excedidos mientras tanto los aficionados momento nostálgico para Pequeño Star, pues de ganarse ese dinero de los aficionados que están dando dinero que están dando a entender que que les gustó la lucha, que van a pagar más por su boleto esta misma noche y así es como ingresa el nuevo peluquero, y parece que José Mateos tiene algo que decir Vamos a escuchar Salimos vencedores en esta lucha de caballeros ¿Saben qué? Es de reconocer que la Reina Tomatecas tiene talento. ¡Juanito! Esta vez perdiste, pero ¿sabes qué? Te reconozco cabrón Me ha enfrentado a cabrón de los luchadores el mejor exponente del deathmatch y ¿sabes qué? Próximamente tú vas a estar ahí carnal Felicidades y suerte para la próxima Oye, uno de los aficionados te dio un cuadro, ¿no? Así es, que mejor que recibir estos regalos de toda la afición cada que venga a la Reina Tomatecas me reciben con las gracias Alberto muchas gracias banda y una vez que siempre estar aquí siempre que ustedes quieran cabrón Gracias Respetable público esta noche así son las cosas y el perdedor es un representante de nosotros pero no importa perdido como los grandes Pequeño estar ¡Juanito! 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 ¡ a perder la cabellera y así es como le quitan la cabellera oye oye para las aficionadas está gritando que el loco adams a caray a que los aficionados como siempre tan carrillas tan carrillas pero ahora sí menos danes el tío lucas ya está regresando ya sea lo que se refiere está regresando un caballero está perdiendo su cabellera un grande luchadores que ha venido desde abajo y ahora en esta arena con al teca se enfrentó un pequeño estar se comportó al margen como lo es en la lucha libre y creo que en la lucha libre se tiene sacrificio en la pasión el amor y la dedicación de lucha libre aquí está una muestra de un botón de irreal bala luis hernández garcía una pregunta o por favor júnior cuando se presenta en la lucha libre se llama todo creo que vamos a esperar que el niño contesta esa pregunta porque se llama todo esperamos que esté en esta transmisión o que la vea próximamente y que nos puedan ayudar con esta pregunta porque es bastante interesante de josé net y hoy vamos ahora sí como le da pues en esta celebración se queda con una cabellera más una victoria más para una textil cual julio césar cachola no está viendo enrique impacto 2000 chávez también está viendo esta transmisión y vemos ahora sí pues el respeto hacia este luchador lunatic street y el mismo el mismo luchador que se enfrentó esta noche pequeño estar juanito como se le conoce en la arena tonaltecas y así torta lucho está dando entender que es uno de sus admiradores hacia ese mismo pequeño estar así se ve pues el respeto lágrimas en su cara de pequeño estar momento nostálgico una noche gloriosa francisco pesadilla nos ve en transmisión y vamos inmediatamente alguna entrevista que tiene preparado su compañero justo así es próximamente pues bueno vamos a escuchar esta noche esta noche pierde la cabellera pequeño estar mira no fue mi día mío no fue mi lugar pero supieron que vimos lo mejor al lunatic o de tuvo miedo y está a lo mejor tuvo miedo pero vieron que vimos lo mejor los de la tonalteca oye vemos un pequeño estar que se ha desarrollado mucho en la lucha libre no más en la tonalteca mira pequeño siendo perdió ahora pero esto no se acaba pequeño sigue siendo guerrero porque esto no se acaba y seguimos con todo y lo que gusten cabrones algunas palabras de unos sobredosis que son producciones 3 se decía que los que vienen sobre ti que te va a enseñar pues lo que es él pues mira sobredosis lo que tú quieras güey ya vistes ahorita me vale madre lo que tú quieras aquí estoy presente cabrón lo que tú quieras tú y yo solos mano a mano una lucha extrema lo que tú quieras aquí estoy pequeña está Juanito cabrón lo que tú quieras gracias gracias Juanito venga que vamos Juanito sigue a la siguiente lucha de esta noche lucha super estelar tenemos a Aeroxtrin y vamos a escuchar Palabras del mismo José Mateos Y hemos llegado a la entrada del ingreso del mismo Sobredosi y el Cañonero Junior que están llegando a la Arena Tonaltecas Estos luchadores que lo están recibiendo muy bien Israel Bala esta noche Red Plata nos está viendo Fabiola Hernández de Solís En esta transmisión lucha superestelar que tendremos esta misma noche Y mientras tanto vamos a ver lo que va a suceder Y oye oye que está pasando no los han dejado ingresar Espera espera José Daniels esto es impresionante como tan solo ni siquiera los dejan subir arriba al cuadrilátero Y la lucha si es como tan solo está iniciando después de lo acontecido Estamos viendo también un auto totalmente desfigurado después de la lucha que acabamos de ver Que lamentablemente Pequeño Star acaba de perder esa cabillera AeroStream últimamente este hombre está llegando muy pero muy rudo Hacia todas partes que va y va directamente ahora si hacia el mismo Sobredosis Estamos viendo como la gente de aquí de Jalisco están recibiendo a los de Naucalpan Sigan lo que si están recibiendo a los de la Arena Naucalpan AeroStream tiene ahora si entre los pasillos de la Arena Sobredosi Lo estrella ahí hacia el mismo Esquinero Vemos ahora si la persecución Vamos a ver que todos los aficionados tienen que tener precaución Porque esto es luchas extremas Vemos como AeroStream raquetea al mismo Sobredosis Lo cae a castigar el estómago Mientras tanto tenemos imágenes muy claras de todos los sucedidos Si usted quiere ver más sobre este evento de la Arena Tonalteca Usted puede ingresar a Youtube Porque tendremos videos que no se vieron en esta transmisión Esténse al pendiente ya se la saben aquí en Lucha Libre CL11 Estén al pendiente de todo lo que se sube de aquí De Guadalajara a sus alrededores Y ahora si me ven José Daniels Como en esta lucha estelar Se están llevando las acciones arriba abajo del cuadrilátero Están empezando bastante, bastante recios Como los están recibiendo Cañonero Sobredosis Ahora si que sufriendo Están lamentando por haber llegado aquí a la Arena Tonalteca Como los están recibiendo Y portando la bandera de nueva generación de Lucha Libre El mismo AeroStream portando esa camiseta Vemos como está tratando de estrangular al mismo Sobredosis Lo está haciendo sufrir entre las cuerdas El Torta del Lucho dice Arriba Cañonero Sobredosis Mis mejores amigos desde Morros Ponle un Oxxo ya Ya ponle un Oxxo Torta del Lucho No, 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 no No, 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 respetos por Torta del Lucho Un respeto Pero, pero ya dale unas tortas mejor Ahora si Mi bonjos Daniels Estamos viendo claramente como lo acaban de impactar Con ese golpe AeroStream Con esa manera tan sencilla Lo está sacando al cuadrilátero Sobredosis Está siendo apoyado por uno de los aficionados Y estamos viendo a AeroStream Como está posando Ante las cámaras de Lucha Libre Celgón Y también Rey Plata ¿Por qué no? Cañonero Está tendido en el cuadrilátero Ahí en la lona Con ese golpe Lo acaba de revivir Claramente lo está haciendo sufrir Cañonero Junior No ha respondido A los costigos de Rey Plata AeroStream Los maldecidos Que traen portado Pues la camiseta Bien portada la camiseta Nueva generación de Lucha Libre El mismo Cañonero Junior Se encuentra solo Vamos a ver Si va a tratar de De intervenir en los movimientos Vemos como lo llevan Con esas murallas Castigo Hacia el mismo Cañonero Junior Los aficionados enloquecidos Que Cañonero Junior Responda a los castigos Vamos a ver La patada de compadres Hacia el mismo Cañonero Lo sacan fuera del cuadrilátero Sobre dosis No lo dejan Que buena mancuerna Entre los hermanos maldecidos Delgadillo Ahora si Muy bien José Daniel Como estos dos hombres Que están Adueñándose De la arena Todaltecas Que están arriba Del cuadrilátero Ni siquiera Les están Les están dando Una oportunidad De poder reaccionar De poder De poder hacer algo Los están dando Con todo Ahora si Que estamos viendo Como el sobre dosis Está sudando No solamente eso Derritiéndose Con ese líquido rojizo Oye han llegado Estos hombres A faltarle el respeto Pues a la arena Todaltecas Trayendo la imagen De la nueva generación De lucha libre Después de lo sucedido El sábado En la arena Guajara Quemaba la camiseta De la AT Arena Todaltecas Y también ponían Y también ponían Al promotor En su lugar Esto Fue un acontecimiento Totalmente Memorable Justán Es lo que se vivió Hace algunos días Una guerra Entre empresas Esto Que claramente No se había visto Aquí en Jalisco Algo que no se había visto Claramente En Jalisco Como una empresa Llegaba Ahora si A invadir Si ha llegado Para invadir Vemos como Aeroxtreme Le está llevando Sobre dosis Le dice Ahí está Esto es lo que me ibas a enfrentar Creo que hay Palabrejas Palabras Entre el mismo Tortalucho También A José Mateos Se golpeando Aeroxtreme Creo que hay Palabras Entre el mismo Aeroxtreme Que tiene Portando la camiseta Hacia el mismo José Mateos Le escupe En la cara Al mismo Sobre dosis No lo deja Responder A los hombres Más recios De la zona 23 Que han llegado A Guadalajara De la experiencia Ahí estamos viendo Ve como está Posando Entre las cámaras Aeroxtreme Una vez más Se sube El cuadrilátero Porque no Estamos viendo Como desde este Ángulo Rey Plata Aeroxtreme Están sacando Desfavorecido Al mismo cañonero Pero ve como Acaba de tomar Un objeto Al parecer Lo van a utilizar Lo está posicionando Lo prepara Y ahora sí Que le está viendo La frente Pero ve como está Empapado Ese líquido rojizo Oye Está utilizando Pues esa madera Como si fueron Picayelos El mismo cañonero Junio está respondiendo Está poniendo en su lugar A Rey Plata Lo pone en su misión Cuidadito Lo lleva Con ese TNT Suplex TNT Que le acaba De llevar Ahora sí Cañonero Está respondiendo Tremendo contraataque Lo lleva hasta el carro Ahora sí Que lo está preparando Esto es impresionante Oye Cañonero Lloras Ha tomado la ventaja De ahí A incorporarse A los movimientos Creo que uno De los aficionados Acaban de dar Un jarrito De los de aquí De Tonatecas Pueden llegar A Tonatecas Y trae ese jarrito A quien se lo van a estrellar Se están preparando Van directamente Hacia Rey Plata Le acaba de dar En todo Todo el rostro Ve Se está preparando Toma la silla Y va con su venganza El karma existe El karma existe Vemos Que está sucediendo Arriba del cuadrilátero El mismo sobredosis Sigue golpeando Cañonero Juniors A Rey Plata La estrangulación Ante todo Sigue estrangulando Cañonero Juniors Al mismo Rey Plata Vamos a ver Que está sucediendo Arriba del cuadrilátero Otro picayelo Del mismo sobredosis El hombre de la experiencia Sobredosis En las luchas de calidad De este tipo Él ya lo había comentado En redes sociales Vengo por Sobek Vengo por Delirio Vengo por Streamfly Vengo por Oye ¿Qué le acaba de inventar Un charolazo a la cabeza? Lo acaba de impactar Con ese charolazo Joss Daniels Ahora si Aerostream Está derramando Ese líquido rojizo Ve como se está preparando El sobredosis Le está repitiendo La dosis ¿Por qué no? Eso rimó bastante bien Ve como lo está llevando Una vez más Con ese golpe Lo está destanteando Ni siquiera Aerostream Sabe donde se encuentra Creo que no sabe Donde se encuentra Está conmocionado Cris solamente No está viendo Le está pegado duramente Como que Pues como que Si le debía de dinero Alejandro Sandillán Asesino del rim Cris solamente No está viendo José Matíos Está dando palabras Hacia el mismo Aerostream Creo que esto Está llegando A más Israel Bala Vamos a ver Como va a terminar Este final Si un final feliz O un final feo Claramente Va a ser un final Muy pero muy feo José Daniels Porque ahora Sé que estamos viendo Feo pero para estos Luchadores Para Rey Plata Y para el mismo Aerostream Si 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 Sobredosis Mientras tanto Se castigan Las piernas Del mismo Aerostream Lo bueno Castigar duramente El mismo Aerostream Se ha quedado Sin movilidad Entre sus mismos pies Vemos como Ambos están cansados Se van los raquetazos Toma y daca Toma y daca Sobredosis Venegas Sigue castigando Aerostream Delgadillo Castiga tras castigo Raquetazo Raquetazo Ambos Quien aguantará más Hacia el toma y daca Cabezazo Que derrumba A sobredosis Esos cabezazos Que se acaban de llevar Josanias Y ahora si Arriba el cuadrilátero Estamos viendo como Cañonero Va directamente Hacia Rey Plata Cañonero Hacia Rey Plata Creo que han tenido Rosas en el pasado Cañonero Y Aerostream En la arena Roberto Paz Y vamos a ver Que está buscando El mismo cañonero Lo ha encontrado Que es eso Gasolina Ha traído Hasta las instalaciones De la tonalteca Gasolina No No Esto no me lo puedo creer Josanias Solamente Se lo acaba de impactar Justo Justo a tiempo Y cañonero También En compañía De sobredosis Están arribando Están disfrutando De esta lucha Como están castigando Sus oponentes Si, si, si A sus oponentes Vamos a ver Que va a pasar Que va a suceder Sobre todo Si está pidiendo algo Están acercando El carro El carro De año 2011 Este auto De arena Todaltecas Lo están acercando Al cuadrilátero Porque no Ya estoy oliendo Que es lo que va a suceder A continuación Pero disfrutemos Del presente Ahí lo está llevando Con este tremendo Raquetazo Aerostream Le está demostrando Que él tiene más fuerza Le está demostrando Que él Es bueno Para los raquetazos El sobredosis Se levanta Está bastante cansado El muchacho Como que están Inconscientes Solamente Quieren continuar Quieren ganar Estos muchachos No conocen los límites Solamente Quieren ganar Tenemos como El sobredosis Toma el balance Patada En el estómago Del miedo Aerostream Oye Oye Creo que están Toda destaca Oye Que trampa Están haciendo Se acaba De salvar Las cabelleras Cañonero Y re Plata Salvaron Sus cabelleras Esto no puede ser José Daniel Esto no puede ser Como tan solo Cañonero Como siempre Se acaba De salvar Su cabellera Y se está retirando Cómodamente Del cuadrilátero Pero decir Que esto Se va a definir Quien va a ganar Quien va a perder Y creo que si Vamos a ver Quien va a terminar El mismo Cañonero Y también Creo que Algo está Diciéndole Palabras Hacia el mismo Sobredosis Vamos a ver Como va a terminar Patadita la cabeza Hacia el mismo Al mismo Sobredosis Esa patada Que la acaba De impactar Ahora si Mi buen José Daniel Se está preparando Se va a venir Lo bueno Lo acaba de llevar Con ese golpe Claramente Aerostream Está tomando la ventaja En esta lucha Se está limpiando Un poco La playera De ahí De la empresa NGLL Este hombre Que pertenece A NGLL No sé cómo No anteriormente José Mateos No le ha dicho Absolutamente nada O le ha reclamado Pero bueno En fin Eso no importa Lo que está importando En este momento Es cómo Es cómo esta lucha Se va a llevar A cabo Qué es lo que sucederá Después Quién va a ganar Quién va a perder Quédense con nosotros Quédense aquí En lucha libre Es el 11 Cómo le está llevando Con ese estilo De casita Número 1 Número 2 Y ve cómo Acaba de reaccionar Justamente Sobre dosis Venegas Iván Fuente Allí a la cañonera Van Adrián Aeroxtil Ruiz Aeroxtil Rey Plata Excelente lucha Está comentando Noa Hernández Vamos a ver cómo lo lleva Ahí Así mi vampazo Está tratando De castigar Aeroxtil Mira nomás Lo que está haciendo El mismo Sobre dosis Está tratando De terminar Esta lucha Quiere culminarlo Tanto dolor Que está sintiendo Pero tiene que Terminarlo Ya Ya Ahora sí Le está metiendo Presión Se rinde No se rinde Se rinde No se rinde Cabellera Se pierde Se gana Se pierde Pero ve Cómo tan solo No se rindió Oye Veamos cómo Rey Plata Está tratando De preparar algo Ahí en ese automóvil Regresamos a las imágenes Al cuadrilátero Vemos cómo Aeroxtil Lo está llevando Ahora sí Tremenda desnucadora Lo lleva hacia la lona Esa desnucadora Preparándolo Inicia el conteo Número uno Número dos Tan solo Número dos Porque está tomando Las cuerdas Justamente Está tomando las cuerdas Ahora sí Que no puedo hacer Nada más Abajo al cuadrilátero Están preparando La cámara de la muerte El auto de la muerte Se podría decir Y lo está llevando Con ese sillazo Ahora sí que El mismo Aeroxtil Al parecer No se la va a perdonar Al buen sobredosis No se la va a perdonar Vemos cómo Pues estos hombres Ya han tenido A Riña en el pasado El mismo Aeroxtil Y vamos a ver Cómo los palos chinos Están encajando En la cabeza Sobredosis Ese penacho Que tiene en la cabeza Ese olmeca Que trae El mismo sobredosis Ese penacho Me recuerda Al mismo Moctezuma Y ahora sí Se está quitando Esos Esos palillos De la misma frente Continúa el castigo Lo está tomando Para llevarlo al esquinero Tomando la altura Lo va a culminar Está preparando Viene lo bueno Tan solo Lo está sometiendo Lo está destanteando Lo está dejando Sin saber En qué momento Va a caer ¿Qué está pasando? En qué momento Va a suceder ¿Qué pasa? Está tomando la ventaja José Mateos Acaba de meter ¿Qué es lo que acaba De suceder? ¿Cómo? Se acaba De impactar Y ahora sí El mismo José Mateos Se acaba De intrometer En esta lucha Esto no puede ser Ahora sí Que José Mateos Tiene sus motivos Estamos viendo Como sobredosis Se está preparando Ahora sí Lo va a llevar Con ese Alas de ángel Qué peligro Que acaba de ser Ahora sí El conteo Uno, dos, tres Sí me han contado Así termina esta lucha Y sobredosis Gana la cabellera Del mino Aerostream Ahora sí Me venjos Daniels Esto que estamos viendo Es algo Totalmente impresionante Aquí En lucha libre Es el gonse Que se está reviviendo Arena Todaltecas Esta lucha De empresas ¿Qué es lo que sucederá A continuación? Ahora sí Vamos a escuchar Un poco más Que traigan A todos los de Zona 23 Ahora sí Que es lo que está sucediendo Jodanels Sobres, sobres Dime que estoy grabando Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Para que le llegue Al gordito, papá Que le prendan fuego Fuego, fuego, fuego Toma, fuego, 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 fuego Madre, fuego, fuego, fuego Esto era Negeve ¡Ahora esto lo hará! ¡Torralá, señores! ¡Ahí está LPL! ¡Aquí están sus muchachitos! ¡Nosotros se los cuidamos cabrón! ¡Aquí está! ¡Por uno! Pásenle, pásenle la foto para ellos. ¡Todos juntos en la foto! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Es una foto todos juntos! ¡Dónde está la máquina! ¡Agárrenlo para que pague! ¡Agárrenlo como perro! ¡Como perro! ¡Llévense las patas! ¡Llévense! 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 ¡Muyévense! ¡Agárrenlo como perro! ¡Tienen muchos perros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! papi, hay que humillarlos. Lucho, 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 acá está Lucho. Lucho, 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 Lucho. YНет, sanitizer, das MUCIA. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Yo soy Ate. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! 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 ¡Buenas noches a los donantes de Cama! ¡Aquí estoy, yo prometido el deuda! ¡Te quedaste pelón! ¡Y ahora, NPR! ¡Todos van a caer! Ayer nos agandallaron, pero ahora nos desquitamos con una cabellera, porque en la arena tonaltecas no estamos solos. ¡Qué rápido se cobró venganza, perro! ¡Te dije, pendejo, que ayer no hicieran nada porque hoy te tocaba aquí! ¡Pero ahí andas de pinche Judas, pendejo! ¡Y ahora pelón, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ahí andas de pinche! ¡Pero! ¡Pero ahí andas de pinche! ¡Pero, pe,ero! Un paño para salir de un gusto, cabrón. ¡Que están enterando de la piel, ¿no?! La mejor empresa que hay en Guadalajara Donalá, Flaquepaque y Zapospan, cabrón Y tú, pendejo, y tú, pendejo, tú, pendejo Te salvaste, te salvaste de quedar pelón, cabrón Por tercera vez, por tercera vez me estoy salvando Y no te das cuenta que no valen verga No valen verga No seas pendejo Eso no se queda así, cabrón Y lo vas a pagar muy caro, güey Lo vas a pagar muy caro, güey ¿Quién va a venir aquí? ¿Ya viste el foto de Rayman? No le hace que sea puño de bicicletero, cabrón Donde sea, dile que donde quiera Si quieres, empezamos una ya y regresamos aquí Así, papá Para llevarme a toda esta porra ya, cabrón Y yo pago, güey Porque eres bien culo, firma de cubo No eres culo, güey Eres bien culo No eres culo, pelo, güey Ya, güey, intenta bañar, güey Empieza, empieza levanto cuando tiene una animadera de ella, verdad Salen, que te vaya bien, güey Gracias por venir Adiós, pelo, güey Chicate, madre, güey Muchas gracias a todos los espectadores públicos de Granada Palanteca Nos vemos El próximo 15 de mayo La siguiente semana la destacamos Por las hermandades Fuertes declaraciones Acabamos de ver este evento de lucha libre Y vamos inmediatamente con nuestro compañero Host Daniel Que ya tiene una entrevista preparada Con el mismo promotor De la arena tonaltecas Con el mismo José Mateo Que tiene grandes declaraciones De Red Bala Después de lo sucedido Contra la empresa Nueva Generación de Lucha Libre Nosotros somos imparciales A estos eventos Y que más Apoyan a las mejores empresas de lucha libre Entre esas empresas AT Y arena tonaltecas Y vamos inmediatamente Con nuestro compañero El mismo Host Daniel Que ya se encuentra En las entrevistas De Red Bala Esta noche nos encontramos Con José Mateo Después de lo sucedido Pues en la arena tonaltecas Que más Parece que hoy pegaron Pues la noche de venganza Después de lo sucedido Allá en la arena Guadalajara ¿No? Tú lo estás diciendo La noche de venganza ¿Por qué la noche de venganza? Porque tú Como tú sabes Como medio Como prensa Ayer como nos humillaron En la arena GDL La promotora NGLL Este Todo empezó así La rilla empezó así Nosotros fuimos como espectadores A ver la lucha libre Ya que nos cancelaron A los de zona 23 En la arena La esperanza Fuimos espectadores Pagamos nuestro boleto Nos sentamos Apolo Estrada y Cañonero Participaron en el evento De ayer Donde fueron humillados En vestidor Por Rudy Santana Que es el encargado De NGLL Por Rudy Santana Por El Gallo Por Rayman Entonces lo que hicimos Nosotros fue ir A carmarlos al vestidor Este empezó La lucha estelar Y fue cuando nosotros Nos les fuimos Al ataque a ellos Por lo que había sucedido Y por la humillación Que le quisieron dar A Cañonero y Apolo Estrada Ya que eran los únicos dos Que estaban en el vestidor Entonces por eso Nosotros salimos del vestidor Y invadimos a la promotora Que de por si Yo ya le traía muchas ganas A esa promotora Porque cuando veía Sus carteleras Yo dije que era La promotora Homosexual de Guadalajara ¿Por qué homosexual? Porque nada más Entras a esa promotora Y tener una rivalidad Como la que venía creando La arena GDL Con Rayman y el Gallo Esa promotora Los hace pareja cabrón No mames Los termina siendo pareja Imagínate Nada más vienen rivales Fuertes o pesados de fuera Y reúne al Gallo Y a Rayman Para atacar a los que vienen de fuera Yo creo que eso no es lógico Para la lucha libre A mí se me figura Que eso es lucrarla Denigrarla Pisotearla La lucha libre Dicen ellos que como profesionales Trabajan del modo que sea Yo creo que como profesionales No deben de aceptar esos retos ¿Por qué no deben de aceptar esos retos? Porque supuestamente Tienen ellos una rivalidad ahí Entonces O que la culminen Este Con las máscaras Con los campeonatos Con las cabelleras Creo que ya por ahí Ya se habían jugado las cabelleras Pero ahora hasta compadres son Al rato y nomás falta Y digan que duermen juntos Como que no se me hace lógico ¿No? Este lo que viene siendo Esa promotora homosexual Que es NGLL Los que tengo aquí Por eso hoy Aquí Los de zona 23 Venimos a humillar A Aero Extreme Que todavía tuvo La desfachatez De venir con mallas De la promotora Y la playera de la promotora Como implantar bandera Donde no la debe de implantar ¿A dónde? Aquí A la arena tonalteca Y principalmente a tonalá Entonces yo nada más Lo único que le digo A la promotora NGLL Que ellos donde quieran Donde quieran Ser la Roberto Paz La Jalisco La GDL Que nos manden el reto Que nos manden la cartelera Que nos manden los luchadores Nosotros estamos dispuestos A aceptar y a romper la madre ahí Dicen que nosotros Ni luchadores tenemos Pues aquí hay de casa Que se han implantado Y se han puesto la playera Pero realmente Se han puesto la playera Y no porque se las dé el promotor Porque ellos se la han puesto Está Gladys Knight Está Vagabundo Está Darko Está Willy Banderas Están todos estos elementos Que vienen de zona 23 Que dicen que aquí es su casa Entonces No me preocupa ¿Qué es lo que quieren realmente? Que no les importa ¿Qué luchadores voy a meter? No voy a meter a los de ellos No voy a meter otra vez Al gallo contra Rayman Cuando ya los vi Que andan de la mano O al Delirio y al Extreme Fly Que ayer lucharon Contra los puertos Y para madrearme Ya andaban de la mano Rompiéndome según ellos La playera Y prendiéndole y todo Veme Estoy como si nada No pasó nada Desafortunadamente Tuvieron La oportunidad De pisotearme Acabarme Mandarme al hospital Y todo Y veeme Aquí estoy como si nada Para sacar mi evento adelante Y darme el gusto De humillar a Aeroxtreme Y a Ray Plata Aquí En la arena tonaltecas Ellos diciendo Que venían de Por NGL Que venían a implantar bandera Aquí Pues ve lo que se llevaron La putiza de su vida Y de la parte Se regresan a su casa Sin cabelleras Oye ¿Qué más había comentado A mi madre Aeroxtreme? Que esto no se va a quedar así Que pudiera hacer Que ellos La NGL Vuelvan a llegar Aquí a invadir ahora Pues yo creo que No voy a llegar Nunca a invadir aquí Tonalá La verdad Siempre he tenido miedo De venir aquí a Tonalá Dicen que empresas chicas Siempre le buscan pretextos Que arena jodida Que arena madreada Que lo que tú quieras Pero pues si es arena jodida Y arena madreada Yo creo que somos Los primeros a poner Guadalajara En el meter un auto Y destruirlo Aquí en la arena tonaltecas O sea Ni siquiera en la Roberto Paz Que hace luchas extremas Ni siquiera DTU Ni siquiera Nadie Había hecho el desmadre Y el cagadero Que hoy yo hice aquí En la arena tonaltecas Y lo puedo hacer Donde ellos quieran Ajá Pero creo que ya existe Una comisión Y esa comisión Se le tiene que respetar Y no pueden hacer esto Y nosotros aquí Podemos hacer el cagadero Que queramos Porque aquí yo soy la ley Aquí yo mando Puede ser que Próximamente La arena tonaltecas Puede llegar Pues invadir otro evento De NGL Como lo sucedió Donde se presente NGL No nos importa Donde se presente NGL Nosotros los vamos a ir a atacar A humillar A pisotear Así es de que estén pendientes NGL Y que no los sorprendan Aparte no nos pueden cerrar las puertas Porque nosotros Si llegamos pagando boleto No llegamos con cortesías Como cuando nos han venido Tus luchadores A quererse meter aquí Al arena tonaltecas Con cortesías Para ver mis eventos Porque ni siquiera Los tomo en cuenta Para mis carteleras Cosas pendientes No con el mismo Rayman También una rivalidad En el pasado Pues fíjate que con Rayman Siempre ha estado la rivalidad Él quiso venir Implantar bandera aquí Poner su ley Lo que tú quieras hacer aquí Igual la quiso poner en la Santa María Y ve como les fue Los rechazaron Los humillaron Los patearon Al no abrirle las puertas En la tonalteca Fue Y se acercó a NGL Creo que hasta parientes son O por ahí No sé qué pedo Porque hasta pareja del gallo es No dudo y ande con el dueño de NGL También Y sean pareja ahí Y la rivalidad con Rayman Va a seguir Va a seguir Hasta donde tenga que Que culminar Hasta donde tenga que acabar Dice él que quiere mi cabellera Que quiere mi campeonato Está bien Yo estoy retirado Hay una anécdota del pasado con él Cuando yo entrenaba Lucha libre Él me lastimó el codo Y siempre como lo garrotón que es aquí Siempre ha sido con los jóvenes Que inspiran en la lucha libre No los quiere destruir y todo Por eso él está todo lastimado Porque él de joven Era una superestrella de la lucha libre Y desafortunadamente Por sus indisciplinas Velo como terminó Todo lastimado Por su rebeldía Pero si Rayman sigue así de rebelde El único que lo va a domar Es el promotor de la arena tonaltecas Lo va a domar Si su padre Y ninguna empresa De aquí de Guadalajara Lo ha podido domar La arena tonaltecas Y el promotor Lo van a domar Aquí se va a imponer mi ley Agradecemos sus palabras José Mateos Promotor de la arena tonaltecas No, les agradezco a ustedes Y estén pendientes Para lo que sigue Porque esto apenas comienza NG Gallo Donde quiera que ustedes Cuídate Acuérdate que tú y Rayman Y principalmente tú gallo El gallo nada más es para fumarse Pero ya nos encontramos con aires Fíjate lo que sucede Al parecer Está comentando José Mateos Que este es el precio Que ustedes pagaron El día de ayer En Nueva edición de lucha libre Ya lo he visto ayer Le viste la putiza que le dimos Cómo sacamos a sus putos chilancos A la calle Pero eso no se vale Está metiendo en lucha el perro Por su culpa estoy perdiendo NGLL me está respaldando Cabrón Y eso no se queda así Oye Ingresaron a la porra tóxica Ingresaron a A muchas personas sobre el ring A tratar de Pues de atribillar a ustedes Y esperemos que Pues esto se sea una revancha ¿No? Sí, güey Pinch rancho bicicletero Pinchismo bretón Es putos indios, güey ¿Tú crees que NGLL Va a venir a estos Pinch ranchos? No, cabrón Que vayas El puto que vaya Y firme Para hacer una lucha De empresas Que tiene muchos huevos ¿Por qué no? Darles a la madre Dijo ¿Por qué esto No se va a quedar así, güey? No se va a quedar así Oye, gracias Todos tus palabras Gracias Muchísimas gracias Y teléfono Es NGLL Let's go Bueno, gente Hemos llegado hasta el final De esta transmisión Muchísimas gracias Por estar aquí Así que ya lo acaban de ver Lo acaban Se acaban de enterar Que próximamente Se están declarando la guerra Guerra de empresas NGLL Arena AT Se están declarando Declarando la guerra ¿Qué es lo que sucederá Próximamente? En estos próximos días Estas próximas semanas No lo sé No lo sabremos Así que estén muy al pendiente De las redes sociales Aquí en Lucha Libre Es el 11 Porque ahora sí Que esto se está poniendo Muy Muy importante Y realmente Se está poniendo Muy tensa la situación Pero bueno Hemos llegado hasta el final De la transmisión Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Lucha Libre